Bienvenidos a otro vídeo familia, ¿cómo estáis? Espero que estupendamente bien y no os estéis muriendo de calor como yo porque estoy bastante derretido cual bombón en el Sahara y os pensaréis otra vez con este piquete sin camiseta y colgada del cuello encima la misma es porque este día me toca pecho en el gimnasio pero no voy a dejar que se me vean los pechos porque si no igual YouTube me lo cierra así que bueno, el vídeo que vamos a ver hoy es bastante interesante por así decirlo, es bastante curioso y trata sobre Iván Latán que es un chico pues que se dedica a hacer vlogs por diferentes ciudades del mundo viendo como son este es el caso en Argentina pero creo que ahora ha estado en Ibiza si no me equivoco ha estado en Ibiza hace muy poquito así que bueno, vamos a ver el vídeo que se titula ¿Qué piensan y qué saben de Argentina en Europa? es decir que hay algunas personas que les preguntan que son un poco extrañas pero bueno, vamos a ver el vídeo chicos y disfrutarlo recordad que queda muy poquito estábamos subiendo muy rápido así que veo que queréis el asado anda que no, anda que no amigas y amigos de Latinoamérica estamos en Barcelona, España más precisamente en el puerto de la ciudad porque hoy llegó el último vídeo de la serie de que saben y que piensan sobre cada país de Latinoamérica y hoy toca nada más y nada menos que la República Argentina me acuerdo ya que me dijisteis es que si no escuchas los vídeos con los cascos no los vas a escuchar bien ahora me arrepiento porque estoy a 40 grados aquí y no sabéis como que llevo un minuto de vídeo y tengo las orejas sudándose, están chorreando agüitas ¡Me cago en todo! ¡Hoy! ¡Youtube! ¡Hola! ¡Francia! ¡Francia! ¿Qué haces? ¿Todo bien? ¡Sí, perfecto! ¿De dónde estás primero? ¿Estás un par de amigos? ¡Bestos amigos! ¡Bestos amigos! ¡Bestos amigos! ¡Y ustedes vienen a este viaje juntos! ¡Bestos amigos! ¡Bestos amigos! ¿Pero estás en relación con ella o no? ¡Yo de aquí, de Galicia! ¡Casia de verdad, no es la que vosotros decís! ¿Cómo sabes tanto? ¡Estoy luchando con el pasaporte! Mira que es potente, ¿eh? Nosotros le decimos gallegos a todos los españoles ¡Hostias! ¡Qué coincidencia, ¿no? O sea, ¿cómo sabe, no? De lo del pasaporte, siendo que hace poco vimos un vídeo del tema del pasaporte, ¿eh? Eso es un insulto para mí, que no se le pase, ¿eh? Los gallegos somos de calidad Bueno, pero escuchame, si un montón de gallegos venimos de Argentina ¡Cuidado! ¡Cuidado! Sí, 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 pero... ¿Dónde estás? Portugal ¡Portugal! ¿Tú tú ven? ¿Tú ven? ¿Tú ven? ¿Tú ven? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¡Francia! ¡Ja, ja! ¡Ah, Francia! ¡Colomuaní, el divu! ¡Colomuaní, el panorqueo, el papa, el divu! Pelados Luke, tres pelados, increíble Sí ¿Dónde estás, paulano? Tres pelados juntos, vengan, pelados ¡Mirá! ¡Mi compañero se casa! ¡Vamos a Argentina, de mi corazón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Lucha! ¡Adiós! ¡Oh, escuchad! Este vídeo promete, ¿eh? O sea... Si queréis intensidad, pues que ahora hasta el final del vídeo, porque este vídeo promete bastante No, 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 es la tercera ¡Quiero ser campeón mundial! ¡Ey, ey, ey! Un mensaje para Messi Messi, te esperamos aquí en casa 2024, aquí, en Barcelona Toma es la decisión de que... ...podía ir a Miami, podía ir a Miami, podía ir a Miami ¡Te necesitamos! ¡Oh, ché! ¡Miren, miren! Este es un vídeo sobre este país No sé qué país es ¡Ah! ¡Vamos! ¡Es imposible! No, 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 no ¡Eso es el punto de este vídeo, ¿no? No, 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 es muy... Es un país muy famoso ¿Y Sudamérica? No, 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 no ¿Bulgaria? ¿Cómo es? ¿Bulgaria? ¿Vulgaria? ¿Qué dices? ¿Feruela? ¿Qué dices? No sé ¿Urguay, no, parece? No, no es Uruguay, señorita No, 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 pero, brá, brá Usted lo sabe, eh Hay chicos muy sexys en este país Sí, eh, Ucrania parece no... no lo sé No, Ucrania no, es de Sudamérica Muy, muy cerquita de Uruguay ¿O no soy uno? ¿Campión del mundo? No sabía que Ucrania era campeón del mundo Pero seguimos adelante Esto es una cosa de la cosa Argentina o Paraguay, no lo sé Argentina 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 Francia sabe bien que dice el país Dale campeón Dale campeón Os estáis dando cuenta, ¿no? Debe de ser, no sé en qué época será Debe de ser en verano Porque hay mucho guiri, ¿no? Mucho extranjero en Barcelona Pero pasa que este tío va con sudadera No sé qué época será Igual es que puede ser No sé si suelen venir mucho turista en otras épocas Yo sé que como no suelo pisar Barcelona Ni madre ni nada Si no es una ocasión muy especial No lo sé, pero Hay bastante gente de diferentes partes del mundo, ¿eh? Pero es verdad, es verdad Sí Tienen pinta de turistas, de veranigos Argentina ¿Pelado? 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 Italia, Italia ¡Pelado! 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 No, no, no Yo soy de la Roma, de la Roma Mi Francesco Totti ¡Argentino! ¡Argentino! Tengo muchos amigos de Argentina ¡Oh, Argentina! ¡Argentina! Diego, Diego ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Diego, Diego! ¡Nápoles! ¡Nápoles! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Ey, mamá, innamorado su! ¡Olé, mamá, 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 mamá! ¡Olé, mamá, 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 mamá! ¡Sal, peje, invad el corazón! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡A los dos de la sentida tampoco es que les está haciendo mucha gracia, ¿eh? ¡Ey, mamá, innamorado su! ¡Qué bien los pelados, bueno! ¡Messi! ¡Argentina! ¡Claro! ¿En serio? ¿No lo sabías? ¡No! ¿Estás viviendo en un báfalo o qué? ¡Sí, lo sé! ¡Sí, lo sé! ¡Chao! ¡Chao, chao, burro! Yo les digo Argentina. ¡Burro! Mi primer pensamiento se les cruza por la cabeza. ¡Espanadas! ¡Pará! ¿Y si les digo Argentina? ¡Espanadas! Bueno, wait a ver... ¡Messi! ¡Asado, cordero, todo, todo! ¡Vacío, vacío, vacío! ¡La Patagonia! ¡Viene a la mente la Patagonia de Messi! ¡Tenían tremendos socotrocos! ¡Espanadas! ¡Es mate! ¡El Che Guevara tomaba mucho mate! ¡Espanadas! ¿Lo bancan a Che Guevara ustedes o no? ¿O lo bancaban? ¡Espanadas! ¡Es un hijo de p***! ¡Es un hijo de p***! ¡Es un hijo de p***! ¡Ay, Maradona! ¡Pero era comunista! ¡Y odiásele! ¡Cordoba! ¡Ah! 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 ¡Claro! ¡El club del barrio popular! ¡Sí, ¿cómo se llama? Maradona, pero era comunista, dice! ¡Bocca la boca, la boca! ¡Bocca la boca! ¡Moderras! ¡Muchas! ¡Demende, cómo pegó esa canción, eh! Sí, claro, yo bebo mate. Porque tenemos una amiga argentina. Pesos es una de las respuestas. Buenos Aires es otra respuesta. Ustedes son un p*** ligado, ¿no? Sí, che, boludo, niña, niña. La violeta. La violeta. Es que hay una comida que no... ¡Ah, las costillas! El asado, el asado argentino. ¡Eh, Maradona! Y las dos Coupa Américas, que le he ganado. ¡Ah, soy chileno, claro! ¡Tango! 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 El día de la plata. ¡Claro! Mucho argentino descendiente italiano. ¡Ah, no! Y de España. Sí. Escuchame, ¡eh! No, no entiendo un c***o, ¿no? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Beautiful girls! ¿Cómo sabías? No, no. Sigo mucho las barras. ¿Sí? Es barra brava. Por ejemplo, ¿qué barras bravas? Me gusta mucho River. La doce, la de San Lorenzo. Newell's. ¿Y te sabes alguna canción de River? ¿Alguna...? Me borracho, siempre voy descontrolado. ¿Y de Newell's? Mefroso, yo te sigo alentando como toda la vida. De La doce. Y dale, dale, bo. Es que no sé cómo es. ¡Qué mola! Boca a la concha de c***o. Esto es lo que me gusta, la pasión. Tenemos mejores hinchadas que en el fútbol. Lo Barça, es una tienda. Hombre, eso es de luego. Es que las hinchadas en comparación a quienes son p***o. Pero yo también tengo algunos amigos que les gusta el fútbol y siguen mucho las hinchadas argentinas. Y también... ¿Tienen alguna percepción de la sociedad argentina? Uff, complicada. ¿Por qué? Están en todas partes, tío. Somos... Como una plaga, tío, de verdad. Yo no sé en qué momento se reproducieron tanto para estar en tantas partes. Yo la pregunta te la hago a ti. ¿Cómo ha sucedido esto? Porque el país no está bueno. No está bien, entonces la gente se... Pero... ¿Por qué ir a otra parte, no? La Argentina es así. No tiene nada que ver. ¿Cómo se han reproducido tanto para estar en todas partes del mundo? Claro, como Italia. Uff. ¿Y talos argentinos también? Oh, bueno. Se está quedando un poco pillado, eh. Estas han ido a saco. Pero no es que sigue tan bueno, eh. Ah, pero es tan buen ordín peado. Esa es la gente italiana, porque si no seguían, vamos. Perdóname. Uff. Son muy majos. Mi percepción es que hacer negocios con argentinos es complicado. ¿Hacer negocios? Es una businesswoman. Lo he vivido de cerca. ¿Pero por qué? Los argentinos son fuertecitos con el dinero. ¿Son fuertecitos con el dinero? Sí, sí, sí. ¿Pero en qué sentido? Son exigentes. Exigentes. Cuando contratan a alguien son exigentes y se ponen como... Ah. Ella tiene una debilidad por todos los argentinos. Adiós. Justo, ¿no viste cómo es el universo? Paran justo. Justo, eh. Eh, no, buena gente. Sí. Muy buena gente. Yo también. O sea, vos ya has probado, supongo. Todavía no probaste. ¿Lo qué? Carne argentina. Eh, eh, a ver, sí, sí, sí. No, no. Y el asalto está muy bueno. No, yo no. Y el asalto también. ¿Y el asalto también? No. ¿No todavía? Estás perdiendo... Estoy perdiendo una experiencia única. Me encanta la gente. A mí también. ¿Qué te gusta de la gente? No sé, me gusta la gente. Te calienta. Ay, tío. Muy, muy simpáticas, sí. Guapos. Guapos. Muy guapos. Hostia. Tienes razón. Muy guapos, muy guapos. Sexy. Sí, claro. Sí, sí, muy sexy. Latino, sí, sí. Nada, eh. Tú eres de Argentina. No se imaginan la sociedad. Como Europa. Libertad. Libertad total. Para coger. Sí, sí, sí. Tiene una sola ceja. Buena onda, buena onda. Carlitos, dame pizza. Dame pizza. Dame pizza, Carlitos. Buena onda, buen perné y buen asado. Yo me quedo con las entrañas, el asadito. Es todo lo que voy a hacer yo ahí. Los chorizos. El churri ahí. ¿Qué? De verdad, son una mega población que está expandiendo demasiado. ¿Vos de dónde son? De Chile. Chile. ¿Vos también? ¡Ja, ja, ja! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Claro! ¡Ahora entendí tú! ¡Ostias! Ahora lo entendí yo también. O sea, les estaba metiendo cañita. Ellas, porque son de Chile. ¿Vale? ¡Cábaro! Oye, eres argentino. Entonces estaba metiendo cañita. Entonces... ¡Ah! Cuando lo escucho hablar luego... Ostras, anda que no eran listas tú. ¡Ahora entendí todo! ¡Ahora era nueve! ¡Claro! 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 ¡Ahora entendí todo! ¡Claro! 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 ¡Fue distinta! ¡Fue distinta! ¡Claro! 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 Ahora me cierra todo. Igual me cayeron bien entonces. Pero... Vamos, vamos de fiesta ¿o qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos tú de fiesta? ¿A dónde? se lo quiere ligar, ¿eh? ¿De dónde se iba el latán? No lo he mirado. No sé si es de Argentina. Vamos a mirarlo. Pues no lo entiendo. Me meto al canal y me pone que es de España. Bueno, si lo sabéis, me lo decís por los comentarios, ¿vale? Vamos a seguir viendo el vídeo. ¿Son un poco hippies? Bueno, a ver. A ver si pierdes un cabrón. Claro, claro. Son muy abiertos de mente. Eso sí, bastante cercano, se parecen mucho a los andaluces. Sexy. Depende. Depende de 50 millones de habitantes. Pero para eso sí, ¿no? Para eso también. Pues ya la sociedad argentina se parece mucho a la chilena. Se parece mucho. ¿Estás acá de vacaciones o de qué? De vacaciones. ¿Y vas a salir hoy? Ando en el sur. ¿Vas a la disco y cuántas botellas sacás? Empiezo con una, con botella. Estamos hablando de botella. Que salen caras. Salen caras, pero muchas gracias. ¿Vos tenéis todas las células? No, no. Como una calura. Come Napoli, come Napoli. Come Napoli. Son personas muy apasionadas. Personas muy apasionadas. Me caen muy bien los argentinos. Siempre me han caído bien. La cumbia. ¿Qué cumbia conoces, por ejemplo? ¿Conocemos la de... cumbia villera? No, no. Conocemos la de elegante y... La cumbia 420. 420. Perrito malvado. Perrito malvado. Ay, no sé, es así. Es así. Ah, no, no, de capital. De capital es argentino, ¿do you know? ¿Bogotá? No, no, no. We're American. No, we're about our geography. Ah, no, no, no. We're about our geography. We're about our geography. Geography. I don't know much about Argentina. No. My geography is bad. How is your name? My name? Abby. Very beautiful. Ace. Thank you. No. No. No te suena? México no. Mendoza, no? No. La capital. No, no sé. We? We? Buenos Aires. Santa María del Buen Aire. Tiró fruta de la roca el hippie. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Eh, Buenos Aires, por favor. Cabrón. ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? ¿Qué pensabas? Buenos Aires y Rosario. Entre Buenos Aires y Rosario, eh. Buenos Aires. Buenos Aires. Oh, se va a testar. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Boludos. Buenos Aires. Yo creo que esas van pedo también, eh. Capital. Buenos Aires. Buenos Aires. Bien, bien. ¿Qué pensabas? Bien. 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 ¿Qué pensabas? Muchas personas de Argentina que viven aquí, y tal, están de Córdoba. ¿Cómo te pasa? La joya, la joya. La joya. La joya. Buenos Aires. No has escuchado de eso, ¿verdad? ¿Es que es de México? ¿Es de México? ¿Es de México? Argentina. Argentina y Sudamérica. Sí. No tienes geografía en Inglaterra. Lo hacemos por un par de años y luego empezamos. ¿Y esto? ¡Capital! Buenos Aires. ¿Qué tiene más? Un altra. Un altra. Nuestra capital. Otra capital es Uruguay. Montevideo. Paraguay. Asunción. Ecuador. Quito. Colombia. Bogotá. México. Chile del México. Venezuela. Caracas. Bolivia. La Paz. O Sucre. O Sucre. Eh... Doble capital. La moneda del país. La moneda. Hostias. Como sabía capitales latinoamericanas, eh. El máquina este, ¿no? Lo llevan a un concurso de estos del 1, 2, 3 de preguntas, y lo gana FIFOCO. ¿Quién quiere ser millonario? No tengo ni idea de esto. No va a ser millonario. ¿No? Estás perdidísimo, chino, eh. Gracias, igual. Peris. Argent. Bien. Dollar. Casi. Estás perdidísimo, chino. No, no estoy. Estoy seguro que sí. ¿Dólares? No, los. Peso. Evaluado. Si yo me lo sé todo. Me tira todas estas. Peso argentino. Eh... Un hongo. Poma. Peso argentino. ¿Saben cuánto es un euro? ¿Pesos? No, pará, pará. Todavía no, todavía no llegamos. ¿500? ¿Más o menos? ¿Dólar? ¿Peso? Eh, ¿pounds? No, no, no. ¿Pesos? 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 ¡Sí! USA. Euro. No, 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 no. Euros en Europa. No pesos. ¡Sí! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¿Cuánto? ¿Cuánto gané? 10 pesos. ¿Jesús? 10 pesos. ¡Ah, estoy mal mal! ¡Eeeeh! ¡Es argentino! ¡Es argentino! Hay una canción que dice... ¡Vamooo, vamooo lo pibe! ¡Vamooo, vamooo! ¡Vamooo lo pibe! ¡Vamooo! ¡Vamooo lo pibe! ¡Vamooo lo pibe! ¡Vamooo lo pibe! ¡Vamooo! 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 Dejo queату UM. Ya están malo. Siempre os jode la banca. …Yes. No. Como la ver suítes son todo ladrones. Si toman buenas decisiones, uno siempre va a peor. Yo se que antes estaba la chica esta, pero... ¡La Cristina! ¡La Cristina! Yo se que en Argentina tenéis un poco de follón con el tema La Deuda... Si no? El Presidente de Reynab es Donald Trump ¿En serio? ¿En serio? Explan ¿Sabes que Puerto Rico? Espera, explan Alberto Fernández Ah, Alberto Fernández Si, increíble Comidas típicas de Argentina El asado, las empanadas Tinto Pollo, cuarto pollo, metrópolo, medio pollo Steak Chimichurro La guacha Mi Nueva Argentina El asado, el asado El asado, la empanada El arroz frito La guacha Una sola sec Dulce de leche Dulce de leche Dulce de leche ¿Patatas? ¿Coniato frito? No, ustedes comen mucho ¿Cómo se llama? Arepas La milanesa Que fríen, que lo pone como con pan, que es carne O pollo, no sé Que siempre la fríen No, no, no Ah, la milanesa, claro La milanesa Y es que macho, me lo sé yo, tío Faturitas La media luna Los diferentes cortes de la carne Lo asado usted Esa, 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 sabe mucho de Argentina Algo, está escondiendo El asado El, espera Esas son las comidas de vida, que es el Que es, no sé, bro El mate El mate El mate La cerveza esa que tiene Bueno, la kilmes, yo en casa siempre tengo kilmes Y hay una muy típica, empieza con F El mate No El mate El mate El mate El mate No El mate El mate El mate El mate, coño Dame la bolsa esa Un shot Un shot Un shot Un shot Muchos gracias, Iván Muchos gracias, Iván Muchos gracias, Iván ¿Listo? Se ha liado, se ha liado Es con coca Pero me olvidé de comprar la coca Ahí está Se van a armar los ingleses Un fernet Listo, listo Very good Mirá ese inglés armando el fernet ¿Cómo se prepara un fernet? 70-30 ¿70-30? Que caiga despacito Que rebose Ahí está, ahí está Claro, claro La parábola La parábola Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Mira lo que viste es Fernando, eh Esto es oro puro, eh Bueno, ¿Quién quiere tener el primer honor? Bien, como debe ser A ver Fuerte Oh, está el más Si, si, bueno, bueno Esa Un toga Un toga Un toga Fernet puro, eh Si 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 Sí Si 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 Mi amigo ¡Vamos! ¿Es bueno? Sí Sí Amigo Es bueno Te la han pinchado el trago, eh en tu casa con ella para poder ser campeón venga paula esta mal ¿como es tu nombre? carmen a ver carmen carmen barbieri no pero no tomo nada no tomo nada pesaba medicina pesaba medicina, hierbas, fuerte yo creo no había estado bien mientras toman el fornecito le decimos a la gente que se suscriba al canal si te gustó el contenido dale un like y suscríbanse dale a la campanita si le gusta Messi, le gusta Maradona, le gusta el vernet y le gusta también el asado, el vacío, la chica, la guachita buena suscríbanse denle like aquí abajo y suscríbanse dos últimas preguntitas para terminar que son la primera es si hay futbolistas de Argentina besides Messi Carlitos tevez, el apache, el apache, el me Leo Messi, Pochettino, el papá Diego Armando Jalón Montiel, abuelo, portero, portero tibu, 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 tibu ¿Qué? Maradona. Maradona. Maradona, ¿no? Maradona. Maradona, ¿no? ¿Lo conocen? I don't know. Real. Totaro. Tagnafico. Mercado. No sé si está jubilado ya. Mercado. Mira que te como. Erdibu. 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 Just one, starts with the P. With the P. Pelé. No, he's Brazilian. La de... Okay, ¿equipos de la liga argentina? Escuadras? de San Lorenzo. ¡Penso! ¡Sí, señor! ¡Qué loco soy! ¡La, la, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Pibes! Rosario. Ah, no. ¿En serio qué? Central. Sí, sabías. Que hay un rosario aquí en Barcelona. En New Wales. Ah, tremendo, ¿verdad? La da por perdida y cayó con... No sabemos dónde va a salir, ¿eh? El día antes. Más a la bar. Racinta Avellaneda. Racinta Avellaneda. Sí, claro. Alguien vino de allí, alguien vino de allí. La Academia Racing Club. Viva el Boca, viva el Boca. No, River no, River no. ¿Qué coño? ¡Viva Independiente! ¡Coño! Boca, Boca. Boca, Boca. Boca, Boca. Boca Santa Fe. Argentinos Juniors. Defensa y Justicia. Aldo Sidi. Rier Racing. Independiente de Avellaneda. ¿Quién es el Argentino? Última pregunta. ¿Artistas argentinos? Si puede ser con canto, mejor. Duki. Thiago. Lali. Adisposito. Nike Nicole. Sí, la Nike Nicole. Trueno también, ¿no? Casi todos son de Argentinos. Tenemos talento. Lili no se que hay. Si tiene mucho talento. Claro, yo te digo a Fito Páez y no sabe quién es, ¿no? Sale García, no. Ustedes se lo conocen a Duki, a... A Fito Páez lo conozco yo. Claro. Mirá, mirá. Dale, miénteme. A Cerati. Cerati. Me sorprende, ¿eh? Porque todos me dicen el Duki. Duki. ¿Puedes cantar o no? Eh... Hombre... Elegante. Elegante. Bueno, dale, cantá una. Nati Peluso. No cantes, no cantes. ¿Es la Argentina, Nati? Pensaba que era de aquí, bro. No se sabe ninguno, no se sabe ninguno. Sabe que la quiero, pero... She don't give a fuck. Fuck, baby, she don't give a fuck. She don't give a fuck, baby, she don't give a fuck. Esa está bien. Brigado, Bocé. Me recibo, Coupe. Gonzalo Montiel. Chao, sus campeones. Sus campeones. A Iván lo bancamos siempre. A muerte. Siempre lo bancamos. Iván. 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 Lo... 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 Síganlo, síganlo. Síganlo, síganlo. Iván, 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 vamo' Argentinos. Messi, vamos, Messi, vamos a wreckados. Saldremos pa' delante. Un coro, un coro. Un coro. Ah! Ronca, Ronca! La, 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 la... Ronca, Roncaaaaaa! Vamos, ragazzi. Y bueno, amigos y amigos Esto ha sido todo Espero que se hayan divertido Espero que les haya gustado el video Y también la serie Porque con esto damos por finalizado La primera parte de la serie De qué saben y qué piensan Sobre cada país de Latinoamérica La primera parte Porque hicimos solo el grupo de Sudamérica y México Más adelante haremos otros países Como todos los de Centroamérica Guatemala, Honduras, El Salvador Pero por ahora Esto ha sido la serie Espero que les haya gustado mucho Amigos y amigas de toda Latinoamérica Y ahora Se vienen unos videos que hicimos en Brasil Río de Janeiro Que espero que lo disfruten un montón Así que ya sabéis Si queréis disfrutar de esos videos Puedes seguir a Iván Latam Los tenéis todos en su descripción Y seguir a Kruger Porque estamos a punto de hacer el asado todos juntos Deciros que el video me ha parecido espectacular Muy cómico O sea, muy alegre Y muy reseñosa La gente Ha preguntado a mucha gente extranjera Pocos españoles Creo que eran un par españoles Solamente la pareja esta de chicos jóvenes Y luego la pareja de chicas No sé si la pareja o no Pero bueno La pareja esta de chicas Que iban juntas Que luego han aparecido Otra chica rubia Y otra más Luego lo que no entiendo tampoco Es por qué desconocen tanto El país de Argentina Ya no solo en Europa Porque Europa sí que es mucho más conocido Pero si no Por ejemplo En países como habéis visto De ahí De esos chinos Que no tenían ni idea La mujer esta Que no sé de dónde era Que estaba diciendo Que es ir a Ucrania No sé Es algo muy curioso Y bueno Pues chicos Me despido por aquí Porque hace mucho calor Espero que hayáis disfrutado el video Que os hayáis reído Sobre todo Que es lo importante Y nos vemos El próximo día ¡Gracias!